Los distintos sectores ciudadanos en los 123 municipios de Boyacá aún no pasan el trago amargo que dejó el 2011 con la venta de la empresa de energía EPSA. Mientras se despedía el año y se entregaban regalos de Navidad, el patrimonio se esfumaba mediante una venta calificada de algo misteriosa. Los nuevos empresarios desean tomar posesión lo más rápido posible de la empresa, lo que ha causado malestar entre los ciudadanos pues no es normal. Nosotros estamos vigilando el proceso, o mejor, revisando el proceso de enajenación. Nosotros desafortunadamente lo recibimos como un hecho cumplido. Lo único que nos queda es esperar que dentro del procedimiento algo no esté acorde a la Constitución y la ley. Y si eso fuera así, interpondremos las acciones que sean del caso con el propósito de defender eso que siempre hemos considerado es un patrimonio de los boyacenses. Y por otro lado, si esto no fuera posible, estamos muy al frente de pensar que el gobierno deba de manera muy generosa dirigir los recursos de esa venta en desarrollo del departamento. El Consejo de Tunja dedicará una plenaria para buscar mecanismos judiciales que permitan la recuperación de la empresa para los boyacenses. Diversas marchas pacíficas se anuncian en los distintos municipios. Sí, efectivamente es una situación muy triste para todo el departamento de Boyacá ver que nos pusieron una venda en los ojos y en un momento en que todo el mundo estaba distraído en otras actividades, nos hicieron la venta de la empresa sin que nadie, absolutamente nadie, pudiera oponerse a la misma. Nosotros como corporación estamos tratando por lo menos de sentar una voz de protesta frente a esa venta, aunque ya hay muchas acciones legales que se han iniciado por parte de los diferentes actores de la empresa, de los mismos actores del sindicato y de otras corporaciones que están muy interesadas en mirar la posibilidad de deshacer esa venta. Sin embargo, cada vez que se presione el encendedor, el haz de luz nos recordará que la empresa de energía fue alguna vez de los boyacenses, pero hoy es de foráneos.